¡Hola! En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta lapicera líquida que está genial. Si eres nuevo o nuevo aquí en mi canal, HelloMaffi en español, te invito a que te suscribas y vamos a empezar. Bueno, si a ti te encanta tener los útiles escolares más creativos, te va a encantar esta manualidad y lo mejor de todo es que está súper fácil de hacer. Para esto vamos a necesitar plástico transparente de ese que se usa para cubrir los manteles de las mesas. Vamos a necesitar cortar tres rectángulos, dos pequeños y uno un poco más largo. Así como te estoy enseñando aquí en esta ilustración. Vamos a empezar por hacer la parte líquida de esta manualidad y hay dos formas de hacerlo. Vamos a necesitar unir los dos rectángulos pequeños de plástico. Para esto puedes utilizar pegamento que sea prueba de agua, lo pones en todas las orillas menos en una para ponerle líquido después. O si es que tienes en tu casa o tienes una papelería cerca, puedes utilizar una selladora de bolsas. Cualquiera de las dos maneras funciona perfecto para hacer esta bolsita. Ya que tienes las orillas selladas, es tiempo de agregar el líquido. Y para esto yo voy a estar agregando jabón líquido y tú puedes escoger el color que tú quieras. Y para que se viera más interesante voy a agregar tantita escarcha. Asegúrate que el jabón no esté tocando las orillas y vamos a cerrar esto ya sea con pegamento o con la selladora de plástico. Ahora ya que tienes esta parte líquida, la vamos a pegar al rectángulo más grande de plástico que cortamos al principio. Y para esto no tienes que usar pegamento prueba de agua, puede ser cualquier pegamento. Recuerda dejar una parte sin pegamento para que de ahí puedas meter los lápices o lo que quieras. Agarra las tijeras y vamos a cortar las orillas de esta parte o la solapa. Y para que puedas cerrar esta bolsita yo voy a estar utilizando velcro y esto lo venden en las tiendas de telas o manualidades. Déjalo secar completamente y al final tu bolsita se debe de ver algo así. ¿A poco no está súper bonita y se ve genial? Puedes guardar aquí tus útiles escolares o puedes guardar tu maquillaje o la puedes usar como una bolsita de mano pequeña. Ojalá te haya gustado esta idea, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. Bye!